Es preocupante que el despale de madera ilegal, así como el legal y la agricultura, esté avanzando en áreas protegidas, afirma el geólogo Dionisio Rodríguez. Si descuidamos la protección de esta zona, que ahora en Nicaragua están quedando muy pocas, tenemos dos grandes zonas como es la de Indio Maíz y Bozaguas, pero hay una gran cantidad de zonas pequeñas protegidas o áreas protegidas, pero que no se protegen adecuadamente. Un ejemplo de esto es la cadena volcánica de Nicaragua, que es una zona protegida, pero se ha quedado completamente deforestada. Lo mismo ha pasado con las lagunas cratéricas, las cuencas de los lagos Solotlán y Cozibolca, que se han deteriorado enormemente. Entonces, en las áreas protegidas, es muy importante conservarlas porque es lo que nos garantiza el desarrollo, incluso alimentario, por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que lo deteriora más? Lo deteriora la falta de cuidado, va avanzando las actividades agrícolas, y por el otro lado, la extracción de madera, tanto legal como ilegal, porque también afecta lo legal. Y hay que tener mucho cuidado, entonces, cuando se va a extraer madera que no sea con propósitos comerciales. Y la otra cosa es los incendios forestales que principalmente se dan en la época seca. Al final, pues, todo lo que es la zona pacífica de Nicaragua en los últimos 60 años se ha deteriorado enormemente, se ha erosionado por efectos de la deforestación. Todo lo que es la cadena volcánica se ha deforestado, y se recuerde mente los dos grandes lagos, como decimos, las cuencas de los dos grandes lagos, y la parte central del país que ahora se está fragmentando, porque quedan muy pocos bosques fragmentados. Es decir, toda la parte boscosa que teníamos en la parte central del país prácticamente ya no existe. Rodríguez agrega que esta situación puede provocar una desertificación del país. Por eso también el equilibrio climático se ha quebrado, localmente se ha quebrado, porque entonces cuando hay temporadas de calor son inmensos calores, o hay veces, cuando tenemos épocas de lluvia, pues, grandes inundaciones que afectan la vida de los seres del planeta y localmente. Noticias 12, Darlen Tellez.